Buena gente de YouTube, estamos con un nuevo video para el canal. Hoy les vengo a traer 5 hábitos y creencias que te mantienen pobre. En este video solo te voy a dar un pequeño tip sobre tus finanzas personales para que puedas administrar mejor tu dinero y puedas invertir y ganar más dinero a largo plazo. Sino que también te voy a dar unas pequeñas creencias que están muy como arraigadas en la sociedad que no te ayudan a progresar. Seguramente muchas veces escuchaste a familiares, amigos, hablar de el dinero y las personas con dinero como personas malas, como personas malvadas, personas que cagan a otras personas para armar esa fortuna. Hay muchas frases que es El que amasó una gran fortuna es porque tuvo que hacer harina a muchas personas. Cosas por el estilo. Yo la verdad estoy totalmente de ese acuerdo con esto. Yo creo que el dinero en una persona no afecta si es buena o mala persona. Hay malas personas en todos lados dependiendo de su situación económica. Bueno, una vez que te saque esta creencia de la cabeza que es limitante porque mientras la tengas no vas a poder crecer económicamente tenés que empezar a organizar tus finanzas. Primero, no gastar más de lo que ganas. Esto puede parecer muy básico, pero aunque no lo creas mucha gente, como tiene el cartoncito, que es la tarjeta de crédito tuc, 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 la pasan y se terminan deudando sacando un montón de cuotas con un interés gigante y eso no sirve. No sirve para crecer económicamente. Comprar algo, una mesa por ejemplo en 200.000 cuotas con un interés gigante no te alcanza el dinero que ganas. Tienes que saberlo. Yo creo que hay una frase que le di en un podcast que está muy buena que es Si tienes que pensar y hacer cuentas si te podés o no comprar algo es porque no te lo podés comprar. Vos cada vez cuando vamos a un kioquito no pensás si podés comprar tu chicle. Vas, lo pagás y te lo llevas. Súper simple. Para que no te sucedan estos gastos que llegás a fin de mes y ves tu tarjeta de crédito y tenés un montón de gastos y no los podés pagar y tenés que pagar el mínimo la tarjeta que esto es lo peor que podés hacer. Los intereses se terminan siendo una bola de nieve. El interés compuesto no es sólo para invertir sino también para las deudas así que eso tenés que tenerlo muy en cuenta. Esta es una aplicación que es gestor de gastos lo puedes buscar y no hay ningún problema. Cada vez que haces un gasto lo vas anotando. Tenés que tener control de tus gastos. Es lo principal para tener una capacidad de ahorro y después para poder invertir. Compras impulsivas. Esto es lo peor que podés hacer para tu economía y mucha gente tiene este problema. Que vos vas ahí, ves algo que te gusta y sin pensarlo automáticamente lo compras. Les recomiendo un libro que es Vender a la mente, no a la gente que habla mucho de cómo funciona el cerebro a la hora de la compra de las cosas que tenemos tres sectores. El cerebro de la parte reptil que es de la supervivencia. El cerebro, parte más emocional con problemas emocionales y el racional. Además de pensar, le encontrarás una idea. La mayoría de veces comparamos con la parte emocional y el sector reptil que es, nada, supervivencia y emociones. Eso hay que intentar tener cuidado porque si no capaz te lo irás dando cuenta en un momento que tenés el ropero lleno de ropa que no usás que fueron todas compras impulsivas. Y eso te va a generar que a largo plazo no puedas ahorrar e invertir la cantidad que tenés que hacer. Desperdiciar tiempo de tu día. Desperdiciar tiempo productivo. Las redes sociales es una herramienta que nos puede ayudar mucho para crecer nuestra propia marca, para crecer nuestro propio imperio, para crear un montón de cosas, para hacer muchos negocios. Pero los estadounidenses pasan entre 5 y 6 horas desperdiciando del día. Desperdiciando tu tiempo en redes sociales y escroleando. Porque seguramente vos sabés que podés entrar a aplicaciones como TikTok y podés pasar horas y horas escroleando y el tiempo pasa volando. Tenés que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo. Pero las veces que tenemos tiempo disponible lo desperdiciamos. Eso es disciplina pura y decirte bueno, me tengo que poner a trabajar y te pones a trabajar. Juntarte con personas que no te suman y que te restan. Somos el promedio de las 5 personas que más nos juntamos. Si vos con estas 5 personas son personas que no tienen ningún objetivo, que desperdician todo su día, que es el único objetivo de su semana y por lo que hacen toda la semana es solo que llegue el fin de semana para salir, de fiesta, emborracharse, todo. Y su único objetivo de vida es llegar al fin de semana, llegar a las vacaciones. Tienes que salir de ese sector porque con el tiempo te vas a convertir en uno más de ellos. Un pequeño consejito que para mí es muy muy importante. Y para que no quede atrás, todo está en la cabeza. No digas no puedo, nunca lo digas en ningún aspecto porque esto maneja todo. Vos podés estar en la peor situación pero si vos estás bien de acá vas a poder remontar y vas a poder seguir. No digas no puedo sino decir cómo puedo hacerlo, cómo puedo llegar, cómo puedo hacer un plan para lograrlo pero la cabeza es totalmente todo. Espero que te haya gustado el video, suscríbete al canal si te gustan este tipo de videos. Vamos a intentar ir mejorando y haciendo más contenido. Ya somos 18 mil y estoy muy feliz con eso. Así que nada, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!